El Día de la Cultura Cubana conmemora uno de los eventos más importantes de la historia del país, el primer canto del himno nacional cubano el 20 de octubre de 1868. Las diferentes expresiones artísticas reflejan la riqueza de las características culturales del país caribeño. El embajador de Cuba en China, Alberto Blanco Silva, asistió al evento y pronunció un discurso. Varios símbolos han dejado su impronta en el legado cultural cubano. La reconocida obra de expresaristas pintores de ascendencia china como Wilfredo Llan y Florafón. Los cuadernos, lápices y faroles chinos utilizados en nuestra campaña de apagación. La canción La Linda Habana, de un autor chino. Sonar y corneta china que anima los carnavales de Santiago del Norte. Estos y otros más han sido parte del crecimiento de nuestra nación que prioriza el conocimiento, la estimulación personal y la libertad. Los intercambios culturales entre China y Cuba tienen una larga historia y desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace 63 años, la amistad entre las dos naciones se ha fortalecido cada vez más. La organización de actividades y eventos de intercambio cultural como este son cada vez más frecuentes y contribuyen a impulsar la fraternidad entre ambos pueblos. CGTN en español.